... Compañeras y compañeros legisladores, estoy aquí para fundamentar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Honorable Cámara de Diputados, los alcances y objetivos del dictamen por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Una serie de premisas básicas del Estado democrático, social y de derecho debe de ser prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes. México no es la excepción. Como país hemos firmado un sinnúmero de tratados internacionales en materia del respeto a los derechos humanos y otro buen número de los mismos en cuestiones de prevención y eliminación de la tortura. Sin embargo, lamentablemente esta práctica inhumana no ha logrado ser erradicada, a pesar de que contamos con instrumentos jurídicos públicos en materia de protección contra la tortura. Por lo que es necesario que nosotros, como legisladores, hagamos todo lo que podamos para dotar al Estado de mejores herramientas que promuevan su desaparición definitiva. Como órgano representante de la voluntad popular y en ejercicio de coherencia con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, es evidente que para hacer de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución una realidad, es necesario rearticular el aparato estatal, a fin de estar en condiciones de proteger y garantizar de una mejor manera los derechos que reconoce nuestra Constitución. En este sentido, el Congreso de la Unión ha reconocido la urgente necesidad de actualizar la legislación en comento y ha dado claras muestras de consenso y voluntad política de parte de todos los grupos parlamentarios aquí existentes. Tan es así, que el pasado 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta que versa precisamente sobre la necesidad de alcanzar y actualizar la ley en cuestión contra la tortura. El dictamen que hoy les presento sigue este hilo conductor para que nuestra legislación sea acorde a las obligaciones que soberanamente ha asumido el Estado mexicano ante el Concierto General de las Naciones y con ello dar una mayor certeza a la tutela de los derechos fundamentales. Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos ponemos a su consideración este dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura para quedar como sigue. En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo, deberá ser reconocido por perito médico legista y en caso de falta de este o si lo requiere además por un facultativo de su elección. El perito deberá de realizar el reconocimiento del detenido o reo con base en formularios ajustados a los instrumentos internacionales en la materia del Estado mexicano, sea parte, quedando obligado a asentar en su dictamen los signos físicos, psicológicos, de tortura y obligado a asentar en su dictamen también los malos tratos observados, debiendo expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se ha infligido dolor o sufrimiento de los comprendidos en el artículo párrafo del artículo tercero de la citada ley, deberá de comunicarlo a la autoridad competente. Dicho reconocimiento deberá realizarse en un área en la que tanto el examinado como el perito tengan privacidad. Dicho lo anterior, nos damos cuenta que la presente reforma brinda mayores elementos que permiten la tutela de los derechos fundamentales. Con esta adecuación al artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se tienen más y mejores elementos que nos permitirán identificar aquellos casos en los que se afirme que hay tortura y poder sancionar la comisión de esta conducta. De aprobarse este dictamen, estaremos brindando mayores elementos que permitan el amparo y protección de los derechos fundamentales. También estaremos cumpliendo con las observaciones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y estaremos contando con una ley que cumple con las recomendaciones internacionales emitidas sobre el tema. Es muy importante que como Cámara de Diputados aprobemos más dictámenes como los que hoy ponemos a su consideración. Como saben, México acaba de presentar su segundo examen periódico universal en derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este marco, encontramos que países miembros de este Consejo hicieron algunas recomendaciones al Estado mexicano para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Quisiera destacar la recomendación hecha por Portugal que hace énfasis en la necesidad de legislar sobre el tema de la tortura. Tampoco podemos ignorar la declaración realizada por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al cumplimiento de las leyes y recomendaciones hechas en esta materia. Como resultado evidente, aún tenemos mucho por hacer desde esta Cámara de Diputados y estoy convencido de que acciones como esta estaremos con ello dando pasos firmes hacia un país en los que los abusos de la autoridad ocurran cada vez menos. Para concluir, hago entrega de una modificación al proyecto de decreto formulada por la Comisión de Derechos Humanos y consensuada con todos los grupos parlamentarios a efecto de que forme parte del dictamen, misma que entrego en este momento a la Secretaría de la Mesa Directiva. Gracias, diputado. Gracias, diputado.